Doña Jael, cuénteme de qué se trata este proyecto del santuario. El santuario es un hábitat que lo estamos criando para protección de las abejas, que son las principales polinizadoras y otros, como los pajaritos, las mariposas. ¿Y qué son los polinizadores para la gente que no lo sabe? Un polinizador es el que le da la reproducción a las plantas. Ellos andan de flor en flor chupando el néctar de su alimento, pero se llevan en las patitas el polinizador y ahí es donde viene la fecundación. Sin ellos no hay vida en el planeta. ¿Y en este santuario cuántas plantas y de qué tipo van a haber? Son aproximadamente 600 plantas. Son plantas silvestres nativas, en su mayoría. Ahí le hemos agregado algo como leche, como para adornar un poco, darle un poco más de variedad. ¿Y qué tipo de organizaciones o quiénes son los que están participando de este proyecto? Bueno, este es un proyecto de Arturo de Leones de San Isidro General. Yo soy la coordinadora de la Comisión de Ambiente y soy la que he estado al frente del proyecto. ¿Para cuándo, Doña Gelsa, espera ya tener esto terminado? Bueno, hoy termina. Vamos a dar un espacio de tiempo para hacer la apertura oficial el 5 de junio, que es el Día Internacional del Ambiente.